Green Windows, su empresa puertorriqueña en la fabricación de puertas y ventanas. Nuestra fortaleza son nuestras puertas y ventanas de máxima seguridad para su casa o comercio. Visita nuestro precioso showroom, convenientemente localizado en Parque Industrial Minillas, Bayamón. Nuestro departamento de diseño le hará su puerta y ventana de sus sueños con lo máximo en seguridad y belleza. Recuerde, Green Windows le fabrica y le instala su puerta y ventana en todo Puerto Rico. Estimados gratis. Llámanos y pregunta por la oferta de Tiba TV.